Hola chicos, pues bueno, mi mundo está por allá, ¿vale? Aquí está Shambam, es que creé, os acordáis, y mirad cuántos enemigos, este no parece, pero lo es, un werewolf, un hombre rojo, un pastor alemán, que estos también son, mira lo que pasa, ya me ha atacado un dos, hostia, vale, vale, que es que no pueden estar, tranquilos, porque mira, van, para, 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 esto es lo jodido, Crea ya esto, crea ya esto, es que como eso pasa en mi mundo, tío, venga, es hora de poner firme todo, joder, tío, es que el golem este, si tiene, tenía 200 de vida cuando lo creé, mira si es que puedo estar, no, tío, que hijo de puta, Ahí me dan una flecha, tío, es que, veis como me atacan, ¿verdad? Ahí luego por ahí había un werewolf, bueno, un amanticore, tú puedes contra el pastor alemán, aunque el pastor alemán me gusta, qué pena que sea agresivo, tío, el grenogre, que se rompe todo, hostia, a ver, quién ganaría, el grenogre, o este golem, Por ahí está la casa de Neknoof, cerca, o a quién ganará, hostia, pues el golem, qué cheto, tío, no, por aquí están los elefantes que no atacan a nadie, son pacíficos, Creo que si los atacas tú te atacan, pero nada, ¿esto por qué se ha puesto así? Ah, se la pone en Instagram, sí, qué exagerado, Bueno, aquí en esto, ah, pues no hay nada, por aquí cogió Rubius a la campanilla, aquí habrá enemigos, ¿verdad? Por aquí, ah, pues no, pensé lo mismo que yo, pues yo sí pienso, Ah, aldeano de nieves, es aldeano snow, pues aldeano de nieves, a ver dónde está, a ver dónde va a estar, aquí, hola, aldeano, a ver si sobrevives, mira, La amanticore es súper mala, tío, mira, mira la amanticore, mira, hay diferentes, esto es en mi mundo, en Natural Land, Vale, es hora de tener al golem, y que vayan contra estas, venga, tío, igual tanto de querer al golem de Esmeralda, me va a petar el mundo, Venga, ¿quién ganará? Había de estos de fuego, tío, pero, venga, haz algo, Ahora creo que se queman estos, ah, pues no se queman, o si se queman, se queman, tío, ¡Voy! Dice que me lo come al gato, voy a quitarme ya la amanticore, Así sobrevivean tus hijitos, muy bien, sobrevivir, chicos, aquí, y meteros por la casa y por todo, ¡Voy! A ver si sobrevivís, bonitos, yo me iría despidiendo, ¿vale, chicos? ¡Espera, mamá, que estoy grabando un vídeo! ¡A ver si lo haces, chicos! ¡A ver si lo haces, chicos! ¿A que se oye muy mal el sistema de voz cuando hago, cuando hago? ¡Oh! Pues eso, es que ahí llegó una forma fuerte. Vamos a poner por primera vez una aldeana de mí, bien. Bueno, hasta aquí chico chicas, amigos, amigas, y enemigos, y enemigos, las hadas que sobreviven, eh, o sea, Bueno, adiós, chicos, yo me voy yendo. Hay que poner shaders al mundo. Si algún enemigo está prendiendo fuego al mundo o algo, o en modo pacífico que se vaya y luego lo cambio hasta que pase otra cosa igual. Dios, sin igual.